Buen día con todos, mi nombre es Rubí Plasencia Dueñas, presidenta de Soción de PRG y hoy les voy a exponer el tema de enfermedades de la pleura. Las enfermedades pleurales abarcan una gran variedad de procesos patológicos que van a aceptar la pleura, ya sea por la presencia de sustancias anormales o en exceso en el espacio pleural, entre las cuales encontramos al derrame pleural que viene a ser el exceso del líquido pleural, el hemotórax, que es la presencia de sangre, el kilotórax, la presencia de kilos, es decir, del líquido linfático rico en triglicéridos, el empiema, la presencia de pus y el neumotórax, la presencia de aire, todos en el espacio pleural. En Estados Unidos se reportan un total de millón y medio de casos de derrame pleural al año, el empiema se reportan un total de 32.000 pacientes por año y el neumotórax se reportan un total de 20.000 casos por año. Para poder entender la patología pleural, es importante recordar la fisiopatología del líquido pleural, el cual se va a encontrar en el espacio pleural un aproximado de 0,26 mililitros por kilogramo de peso y este líquido se va a producir tanto en la pleura parietal como visceral, pero principalmente en la pleura parietal se va a hacer la producción y la reabsorción de este líquido, dependiendo principalmente por las fuerzas o presiones hidrostáticas y oncóticas que se ejercen a través de la circulación sistémica, la circulación pulmonar con el espacio pleural. Los vasos linfáticos presentes en la pleura parietal van a ser principalmente los que van a reabsorber la mayor cantidad de líquido pleural y esta tasa de flujo de los vasos linfáticos puede aumentar aproximadamente 20 veces en respuesta al aumento de la producción. Por lo tanto, para que haya evidencia de un derrame pleural, se requiere una gran cantidad de producción de este líquido para que sobrepase la tasa de reabsorción de los vasos linfáticos de la pleura parietal. En el derrame pleural podemos encontrar dos tipos, el transudado y el exudado. En el transudado existe una alteración en la presión hidrostática, sobre todo por aumento de la presión hidrostática o por disminución de la presión oncótica. La membrana capilar va a estar intacta, por lo tanto las proteínas no van a atravesar la membrana, así tampoco la LDH que es una enzima, es una proteína, tampoco va a poder atravesar la membrana, por lo tanto las proteínas totales y la LDH se van a encontrar disminuidas en el líquido pleural. Y la glucosa, esta sí va a poder atravesar libremente por la membrana. Por lo tanto, si van a poder atravesar las proteínas, las proteínas se van a poder pasar de la sangre al líquido pleural, así también la LDH, entonces van a encontrarse aumentadas. Y también las citocinas preinflamatorias van a atraer los glóbulos blancos, sobre todo polimorfos nucleares, linfocitos, por lo tanto también la celularidad va a estar aumentada en el líquido pleural. Determinar si un líquido, un derrame pleural es exudado o trasudado, es necesario extraer líquido pleural, generalmente por toracos en tesis, un total de 50 mililitros, para realizar las pruebas bioquímicas, microbiológicas, citológicas de pH, etc. Para esto se van a utilizar los criterios de LIFE que me van a comparar o me van a dar las proporciones de tanto proteínas, LDH que se encuentran en el líquido pleural con las que se encuentran en el suero. Entre ellas tenemos el primer criterio que es la proporción de proteínas en líquido pleural sobre las del suero, mayor a 0,5, LDH de líquido pleural sobre el suero mayor a 0,6 y la LDH en líquido pleural mayor a 200 unidades internacionales por litro o más del 67%, es decir, dos tercios del límite superior normal en suero. Cualquiera de estos criterios presentes me indicaría un exudado. Pero existen también otros criterios que me dan también la misma precisión para determinar un exudado. Tenemos que la proporción de colesterol en líquido pleural sobre la del suero mayor a 0,3 y la bilirrubina en líquido pleural sobre la del suero va a ser mayor a 0,6 en caso de derrame pleural exudado. En caso de que no tenga datos séricos para comparar y hacer las proporciones, el hecho de tener proteínas en líquido pleural mayor a 3 gramos por decilitro o colesterol en líquido pleural mayor a 45 miligramos por decilitro, o algunos autores consideran mayor a 60 miligramos por decilitro, también me indicarían un exudado. En caso de que no estén presentes en ninguno de estos criterios, pues sería un transudado. Aún así, hay un 25% de transudados que se clasifican por error como exudados, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva en tratamiento con diuréticos. Para evitar sus errores, se utiliza otros parámetros como la proteína sérica, si es mayor en 3,1 gramos por decilitro que en el líquido pleural, o la albúmina sérica mayor a 1,2 gramos en líquido pleural, que en líquido pleural, me indicaría un transudado en vez de un exudado, y ahí sería la diferencia. Dicho de otra forma, las proteínas en suero menos la del líquido pleural, menor a 3,1 gramos por decilitro, me indicaría un exudado. Igualmente, la albúmina en suero menos la del líquido pleural, menor a 1,2 gramos por decilitro, también me indicaría un exudado. Existen muchas causas de derrames pleurales transudativo y exudativo, pero la principal causa de derrames pleural tipo transudado, sobre todo en adultos mayores, es la insuficiencia cardíaca congestiva. Y de tipo exudado son las enfermedades infecciosas, sobre todo la tuberculosis, ya que estamos en zona endémica. Y en niños, en infantes, la neumonía arterial es la principal causa. Aquí también vamos a encontrar el hemotórax y el quilotórax, con dos tipos de derrames pleurales exudativos. Los principales síntomas son la disnia, la tos seca, y sobre todo el dolor pleurítico, que tiene las siguientes características, que es brusco, dura de horas a días, es de tipo de localización costal, es de tipo punzante, algunos consideran de tipo cuchillada, es muy intenso y se agrava con la tos, con la respiración profunda, con los movimientos del brazo, con el estornudo, con la risa, etc. Y calma con la respiración superficial. El diagnóstico por imagen es de un derrame pleural, se realiza mediante radiografía tórax, la cual me va a detectar derrames mayores a 200 mililitros. Algunos autores consideran que detectan derrames mayores a 80 mililitros. La ecografía de tórax me va a determinar la cantidad de volumen del líquido pleural del derrame, así como también el engrosamiento de la pleura, y va a evaluar los tabiques y las loculaciones. Y la tomografía de tórax me va a diferenciar el engrosamiento de la pleura, si es benigno o maligno, también me va a determinar identificar embolia pulmonar, infección o tumores. El diagnóstico definitivo de kilotórax viene a ser los triglicéridos mayor a 110 miligramos por decilitro en líquido pleural. En caso de que este se encuentre entre 50 y 110 gramos, es duda diagnóstica, para lo cual se requiere la realización de electroforesis de lipoproteínas en líquido pleural para que me detecte los kilomicrones que viene a ser el diagnóstico definitivo. Pero, no se suele realizar mucho porque es costoso y es poco accesible. El tratamiento es el drenaje y nutrición enteral sin triglicéridos. El hemotórax se define como un hematocrito en líquido pleural mayor al 50% del hematocrito en sangre periférica. El tratamiento es el drenaje pleural grueso y si se drena menos de 30 mililitros, solamente se deja al paciente en observación. Pero si el drenaje supera el litro y medio, se tiene que realizar toracotomía. Y el empiema se puede generar por diversas causas. Ya sea porque una inoculación de bacterias, de hongos, de parásitos, etcétera, ya sea por una reactivación de una infección adyacente a la pleura, como por ejemplo el tuberculosis, o una inoculación directa, ya sea por traumas, o una traslocación de microorganismos de los alveolos, o también del abdomen, o una diseminación hematógena, ya sea por una bacteriemia, o también puede causarse por mediastinitis. En todos los casos, el tratamiento es toracoscopía o videotoracoscopía asistida, o el uso de cibrinolíticos. El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural que va a originar una alteración en la presión negativa intrapleural, permitiendo el colapso parcial o total del pulmón. El neumotórax puede ser espontáneo o adquirido. Si es espontáneo, puede ser sin causa específica, es decir, primario, y generalmente está asociado a pacientes o personas delgadas, neptosómicas, con un abuso del tabaco, más de 20 cigarrillos al día, o una rotura de blebs suplebrales, es decir, ampollas suplebrales que se rompen y generan neumotórax. También puede ser neumotórax espontáneo o secundario, es decir, con una causa identificable. En el cuadro de la derecha podemos ver las diversas causas de neumotórax espontáneo o secundario, entre ellas está el EPOC, la infección, la fibrosis pulmonar, neoplasias, tejido conectivo, enfermedad de tejido conectivo, etcétera. Y también puede ser por neumotórax cataminal, que este es muy raro, y sucede a mujeres de 20 a 40 años de edad, con antecedentes de endometriosis. El neumotórax también puede ser adquirido, es decir, ya sea de forma hiatrogénica, es decir, por procedimientos médicos como tracosintesis, biopsias, etcétera, o de forma traumática, es decir, por fracturas costales, perforación del parenque, heridas penetrantes, etcétera. La fisiopatología va a depender mucho de la causa. Si existe una laceración pulmonar, por no permitir la salida del aire, va a generar un colapso pulmonar, y el neumotórax, o también por que el aire ingrese mediante una herida penetrante, o por una válvula de unidireccionalidad, que en este caso, me va a desviar el mediastín y la tráquea contralateral, de forma al neumotórax. Los síntomas en la clínica aparecen en reposo o en actividad, y se caracteriza principalmente por dolor pleurítico, acompañado de tos seca o irritativa, y disney, pero puede ser asintomático en el 10% de los casos, sobre todo en neumotórax espontáneo primario. Además, hay una característica triada del galler, que es el que viene a ser la disminución o abolición de la vibración de vocales, con hipersonalidad o timpanismo, y disminución o abolición del murmullo vesicular. El diagnóstico definitivo del neumotórax se realiza por la radiografía de tórax al visualizar la línea de la pleura visceral, como puede ver en la imagen, más la ausencia de la trama vascular e hiperclaridad en la zona afectada. Pero también existen pruebas complementarias, como la vasometria arterial y el electrocardiograma, que también puede usarse. Entre las complicaciones, la residiva es la más frecuente, se reporta un total de 30% de recurrencia, pero también menos frecuente, pero más graves, como el edema pulmonar, la fuga aérea persistente, el hemo neumotórax, la neuronalgia intercostal y el neumotórax, atención o hipertensiva. Bien, ahora el artículo científico habla, este es un caso de una pleuritis por Mycobacterium avium, es decir, se está reportando el primer caso de pleuritis por Mycobacterium avium en Japón. Se trata de una mujer de 74 años con derrame pleural masivo en el hemitorio izquierdo. El análisis bioquímico evidenció derrame de tipo exudativo con predominio linfocítico, edad elevado y cultivos negativos. En nuestro medio, cualquiera diría que podría ser tuberculosis, porque ese es el diagnóstico principal aquí en Perú. En este caso, se realizó toracoscopía donde se evidenció múltiples nóndulos pleurales. La biopsia pleural demostró granulomas sin necrosis caseosa, lo que da la contraria al diagnóstico de tuberculosis. Además, se realizó cultivo de la biopsia siendo el diagnóstico definitivo, en este caso, Mycobacterium avium. Entonces, este es un caso muy raro sobre infección pleural por mycobacterias no tuberculosas que puede ocurrir y es ahí donde la toracoscopía y la biopsia pleural realmente contribuyen al diagnóstico y tratamiento rápido y adecuado. Resolviendo algunas preguntas, el primero dice el caso de una mujer de 45 años que presenta un dolor de mes y medio en costado derecho, fiebre de 38 grados y tosia irritativa. A la auscultación, hay una disminución de murmullo vesicular en base derecha. La radiografía de tórax muestra un velamiento de la base derecha hasta más o menos la mitad del campo pulmonar es decir, un derrame pleural. El líquido pleural es amarillo, neutrófilos de 20%, linfocito 51%, macrófagos 1% y aquí ven el detalle que la proporción de proteínas de pleura sobre la proteína de suero es 0,6. Entonces, ese es un criterio bien específico de LIFE, es decir, es un oxidado. Dice, la investigación de vacilos de Koch es negativa. El diagnóstico más probable entre los siguientes es, como pueden ver, es un exudado, es decir, puede ser de tipo infeccioso, neoplásico o inmunitario. Pero hay un detalle de los linfocitos a predominio de linfocitario, la fiebre, todo indicaría sobre todo en nuestro medio que es una se trata de una tuberculosis. A pesar que los vacilos de Koch salgan negativos, el diagnóstico más probable siempre va a ser tuberculosis. La siguiente pregunta dice, en relación a la pleuritis tuberculosa, indica la falsa, la afirmación falsa. Uno, que es la causa más común de exudado pleural en muchos lugares del mundo, sí. ¿Se considera reacción de hipersensibilidad a la proteína tuberculosa? Sí. Hipersensibilidad retardada. Tres, es un exudado donde predominan primero los neutrófilos y luego los linfocitos. Así es. Cuatro, en ocasiones el diagnóstico se realiza con demostración de granulomas en la pleura. Definitivamente ese es el diagnóstico definitivo. Y responde mal a los tuberculos táticos, aunque en ocasiones se resuelve estentemente. Esa es la falsa porque en este caso sí responde muy bien al tratamiento tuberculoso. Y la última pregunta dice, en una toracoséntesis se obtiene un líquido con pH de 7,4, un nivel de glucosa de 58 miligramos, la relación del EDH pleura sobre suero 0,3 y en celularidad del 75% de linfocitos. Como podrán ver, no cumplen los criterios de LIFE, por lo tanto estamos hablando de un trasudado. Por lo tanto ahí la respuesta nos lleva directamente a la alternativa 5 que es compatible con un trasudado. Y bien, esta es la bibliografía utilizada para esta exposición. Muchas gracias a todos. Hasta luego.